¿Qué tal, Alba? Uy, ese tono. Parece que llevas un buen rato en espera. Hola, Angie, pues sí. Justamente eso, llevo un buen rato en espera. A veces estoy más de media hora esperando. ¿Cómo media hora? Pero si es que eso es mucho tiempo. Mira, esto es muy fácil. Que te tienen media hora esperando cada vez que llamas, pues te vas a la mutua. ¿A la mutua? Sí, porque en la mutua, además de atenderte sin esperas, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿De verdad que de cualquiera de tus seguros? Sí, de cualquiera. El de coche, el de la moto, el del hogar, el de vida. O sea, que encima de que no tienes que esperar una eternidad a que te atiendan, te bajan el precio de tus seguros en menos de seis minutos. Eso es. Ahorra sin perder un minuto de tu tiempo, que es muy valioso. Increíble. Cuéntame, ¿cómo se hace? Pues muy fácil, llamando al 91-555-5555. Les dices cuánto estás pagando por cualquiera de tus seguros y te lo bajan. Fácil, ¿verdad, Alba? Sí, tan fácil. Por favor, repiten otra vez el teléfono. Claro que sí. 91-555-5555. Pues ahora mismo voy a llamar. Y espera, espera. Que con Mutua, además, vas a ahorrar tiempo y dinero. Sí, ahora sí, claro. Pues con Mutua Activos, además, vas a poder rentabilizar tus ahorros. ¿Rentabilizar tus ahorros con Mutua Activos? Sí, porque Mutua Activos es la gestora de fondos del grupo Mutua. Mutua Activos es la primera gestora independiente de grupos bancarios. Podrás invertir en los productos que de verdad te interesan y sin intereses contrapuestos. Lo de invertir parece interesante. Claro que sí, porque lo vas a poder hacer en los mismos fondos en los que Mutua invierte gran parte de su capital. Y, por supuesto, con el mismo equipo de expertos. Angie, todo lo que me estás contando suena mucho mejor que lo que estaba escuchando antes. ¿Quieres que te repita el teléfono, Alba? Sí, ya me lo sé. 91-555-5555. ¿A que suena bien, a que sí? Angie, esto suena muy bien. Sí, es que esto es muy fácil. Esto es La Mutua.